El pasado viernes la comunidad da a conocer de la presencia de un cuerpo sin vida en zona rural de Abre o exactamente en el sector más conocido como La Estancia. De inmediato la Policía Nacional de este municipio inicia con la respectiva investigación en el que se conoció la identidad de Luis Samuel Rojas Acero. En medio de esta situación que alteró el orden público, las autoridades de Ucaña se pronuncian. Inmediatamente se coordinó con nuestro personal de criminalística de la inspección de policía para determinar la causa de este homicidio. En este momento nos encontramos haciendo una recolección de información. Hay que tener en cuenta que hay unas alertas en ese municipio de grupos armados, específicamente del Frente 33 de la FARC, donde supuestamente tenían pensado hacer alguna afectación a la vida, de pronto a personas que en ese municipio tienen que ver con microtráfico o quizá con consumo de drogas. Luis Samuel Rojas Acero era un hombre de 21 años de edad, oriundo de la ciudad de Cúcuta, quien lamentablemente fue víctima de la inseguridad y de los actos criminales que azotan a la región. Las autoridades se encuentran en investigación que les permita esclarecer las causas de este nuevo hecho de sangre.